Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y ustedes se preguntarán, ¿pero esta conductora cuántos bikinis tiene? Y es verdad, tengo un montón. Gracias a quién? A Bikinis Van Halen, la marca de bikinis frescos y femeninos. 100% peruana. Luchito, ponchándome para creerme que soy la chica de la semana. Ahí está el bikini con turquesa, la parte de arriba naranjita, 100% peruano. Bikinis Van Halen, muchísimas gracias a Giovanna Soto por toda la variedad de bikinis que me está mandando aquí a Tiempo Extremo. Y hablando de playa y de deportes, no vamos a hablar de un tema muy extremo, pero vamos a hablar de un tema conocido, de un deporte que se practica en todo el litoral de Lima y también del Perú. Es la paleta playera. Y es así como Tiempo Extremo llega al club deportivo Paleta Playa de Barranco. Ahí vamos a ver una exhibición de este deporte y además están convocados los niños, los padres de familia, vayan, es gratuito. Se les van a dar sus implementos, se les va a hacer conocer acerca de este deporte y no necesitas irte de la playa, disfrutas de tu playa y a la vez ves a tus hijos practicando este deporte. No les cuento más porque todo lo vas a ver en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo Tiempo Extremo está aquí en la playa, sombrilla, para vivir lo mejor de la aventura, la emoción, la adrenalina. Sí, hoy día vamos a ver lo que es la paleta playa, sí, paleta playa, aquí en Sombrillas. Un deporte del verano, un deporte emocionante. Tiempo Extremo apoya todos los deportes y vamos a ingresar a ese mundo mágico de la paleta, la paleta playa, tiempo extremo, acá avanza. Tiempo Extremo Tiempo Extremo encontró, sí, aquí en la playa, las sombrillas, a Fernando Barrueto, sí, acá un gran deportista de la paleta playa. Acá está Fernando, Fernando, eso, Fernando, dime, Fernandito, alto, Fernando, alto, dime, hola, Fernando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Dime, ¿cómo nació esta idea de estar acá a hacer este semillero aquí en Sombrillas? Bueno, la idea es promover el deporte en cualquiera de todas sus presentaciones. Los esperamos acá los días, sábados y domingos, estamos a las 12. Ustedes no se preocupen que no tengan paletas, nosotros le damos las paletas, le damos la bola, le damos todos los instrumentos para que ustedes juegan. Dime, 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 ¿cuál es su nombre? Juan Diego Juan Diego, ¿cómo sí te has iniciado en este deporte de la paleta playa? ¿Cómo sí nace tu afición? Es que mis papás me enseñaron y me antojó jugar y aprender, y eso, ya como mis primos, mis hermanos, se inscribieron, yo también me inscribí. Muy bien, chócala, chócala, eso, a ver, a ver, acá vamos a ver a una dama, acá, mira Lucho, ven acá, una dama. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? María José María José, dime, igual que tu primo, ¿cómo sí te has iniciado en este deporte de la paleta playa? Por mi papá, que él juega y él me enseñaba. Acá mira, sigue, sigue la pelota, va, baja, sube, acá, acá, baja, baja, paleta playa con el ninja, yo ahora con Gerardo, con Gerardo. Dime, Gerardo, ¿cómo nace la escuela acá en Barranco? El Club Deportivo Paleta Playa Blanca, su intención deportiva es la siguiente, armamos el club que ya está armado, el IPD sabe quiénes somos, en este momento estamos desarrollando y masificando el deporte de la paleta playa para en el futuro conseguir una federación de paleta playa en el Perú. Así es, así es, tiempo extremo, apoya los deportes, apoya todo lo que es verano, aquí con Gerardo y con el ninja, con Fernando, vamos a seguir haciendo deporte, sigue en la playa, paleta playa, vive la aventura. Gente, lamentablemente ha venido a la hora de despedirnos, pero nada de tristeza, ¿por qué? Porque estamos aquí en el Point de Richard en Punta Rocas, mejor atendidos en ningún lugar. ¿Cómo está mi querido y estimado Richard? Bien, bien, que vaya, que vaya. Como siempre te saludo, habla Richard, mucho tablista por acá, mucha clientela, ya me han dicho por ahí, oye Richard, te estoy viendo en televisión, hazte algo gratis, ¿no? Sí, muchos clientes. Muchos clientes, qué bueno Richard, y tus especialidades son obviamente los platos marinos, ¿no? De hecho, de hecho. El día de hoy he visto una chita también al ajo, ¿no? Sí, al ajo, muy paella, muy paella. ¿Quién cocina, Richard o la esposa? Los dos. Ajá, entonces definitivamente aquí en el Point de Richard en Punta Rocas vas a tener sazón y una compañía espectacular. También quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a toda esa gente linda que nos escribe en nuestro correo electrónico tiempoextremotv.com También tenemos un Facebook, palabra clave, Tiempo Extremo con X. Hazte fan, sugiérenos qué deporte quieres ver, qué provincia quieres que visitemos, qué modelo de la semana quieres ver, aquí en nuestro Facebook Tiempo Extremo. Y quiero agradecer a la empresa que nos hace el transporte aquí en Tiempo Extremo a todos nuestros eventos y grabaciones. Perú Remis de Walter Benítez, los mejores conductores, seguridad, puntualidad y la compañía Mile Juenta. Un saludo también para nuestro conductor Gustavo. Y además quiero mandar un saludo muy especial a quien confía en nosotros, la marca Cappuccino Jeans. Luchito Poncha, esta blusita veraniega de Gaza, este shortcito acá, grafiladito, bonito. Jeans también levanta cola, shortcito para las chicas que de repente tienen poquito pompis o tienen mucho. Este te lo moldea, te lo pone redondito, si no, Luchito. Por supuesto, un beso para Edu Canales y muchísimas gracias por estar con nosotros a Cappuccino Jeans. Y ahora, lo que todos los caballeros estaban esperando, la modelo extrema de la semana. Ella es Bárbara Campodónico para todos ustedes. Ahora sí, un bacho per tuti. Chau, 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 chau. I'm coming home with your loving arms and set me free. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!